Claro, el arreglo de veredas es un trabajo en forma conjunta en la Municipalidad de Posadas con los vecinos, para que los vecinos cuiden, empiecen a cuidar las veredas, porque el vecino tiene poco, 8, 16 metros de vereda, y de esa manera, sobre todo en el microcentro, hay muchas quejas, que muchos vecinos se quejaron, los cochecitos, o sea, la gente adulta, y hay muchos problemas que hay en el microcentro. Entonces, de esa manera, buscar en la Comisión de Obras Públicas, tratar de ir solucionando ese grave problema, no solo en el microcentro, en el arreglo de las veredas, sino también en las avenidas, que es donde el tránsito es constante de los vecinos. ¿Cómo sería, digamos, que se le va a intimar, o cómo será el procedimiento? Claro, primero, buscar, hablar con Obras Públicas de la Municipalidad de Posadas, y de ahí va a salir, no es cierto, una intimación a los vecinos, para que arreglen, porque la obligación del vecino es arreglar las veredas. Sabemos que hay árboles antiguos que están levantando las veredas, y, bueno, buscar la forma, un trabajo en conjunto. Tenemos que hacer un trabajo serio, un trabajo en conjunto, para poder solucionar de raíz este problema. ¿Se le va a dar algún tiempo? ¿Cómo piensas? Sí, sí, yo calculo que es un tiempo de un año, más o menos, ¿no es cierto?, de arreglo, para que se readecube todo. Por eso, en la Comisión de Obras Públicas, vamos a tratar ese problema, para ver cómo podemos solucionar de la forma más rápida posible. Hablaba también de los cestos de basura. Sí, nosotros también presentamos un proyecto de la restauración de los cestos de basura, porque los cestos de basura en el centro, en las plazas, están la mayoría rotas, porque tiran distintos tipos, hasta tiran escombros, donde se rompen, entonces, los cestos que están en las veredas, a los costados de las veredas, para que los vecinos utilicen en forma periódica, tenemos que volver otra vez a mejorar todo ese sistema. Nosotros presentamos un proyecto, que también vamos a trabajar con la gente de Obras Públicas, la municipalidad, para tratar de la forma más rápida, que el vecino pueda tirar los distintos tipos de lo que utilizan, no tirar en la vereda, en la vía pública, sino en los cestos de basura. Pero para eso, tenemos que buscar la solución en forma inmediata, para que los cestos funcionen normalmente. ¿Hay decisión de parte de Obras Públicas? ¿Pudieron hablar con ellos, con el Ejecutivo, digamos, para llevar adelante? Sí, efectivamente, hay una buena decisión, es un trabajo que es para avanzar en la ciudad de Posadas, y es muy importante y están totalmente de acuerdo.